Eso es la médula espinal, ¿sí? Eso es la médula espinal que controla básicamente casi todo el cuerpo, menos, digamos, las estructuras de la cabeza controla todo el resto del cuerpo, por eso la hace tan importante conocerla, saber su anatomía, saber cómo funciona y demás. Entonces acá tenemos la médula espinal viéndola desde arriba, desde dorsal, donde ahí está todo este cordón, ¿sí? Este cordón nervioso, todo esto es la médula espinal, bueno, cuesta seguir el recorrido, y fíjense que llega un momento, para eso está la imagen de acá abajo, donde la médula se empieza a hacer cada vez más finita, ¿sí? Se hace cada vez más finita y forma como una especie de punta de flecha, ahí atrás, ¿sí? Se hace cada vez más finita, más finita, más finita, y después simplemente continúan algunos cordones nerviosos, como estamos viendo ahí, lo mismo con todos estos cordoncitos que están saliendo de los costados. Bueno, todos esos cordones que estamos viendo de los costados, que salen desde la médula, allá, estoy marcando los cervicales, bueno, acá me faltó este también, de un lado, del otro, fíjense que lo hacen de manera muy repetitiva, segmentaria, de un lado y del otro, de un lado y del otro, de un lado y del otro. ¿Qué son todas esas cosas que están saliendo de la médula espinal? Nervios, nervios espinales, ¿sí? Esos nervios espinales son los que se van a desparramar por todos lados del cuerpo, menos por la cabeza, digamos, ¿sí? Menos a la cabeza, más allá que hay alguna ramita que se va a la cabeza, pero fundamentalmente la médula espinal y todos los nervios espinales, que varía la cantidad de nervios de acuerdo a cada especie, porque hay diferencia también en la cantidad de vértebras que tiene cada especie, pero todos esos nervios que son pares, ¿ven? De un lado, del otro, de un lado, del otro, salen así de manera segmentaria, los nervios que están saliendo del cuello, nervios cervicales, nervios de la región torácica, nervios lumbares, nervios también sacros y coxigios, donde la médula ya acá prácticamente se está extinguiendo, digamos, ya se hace tan chiquitita, ¿no? Entonces, cada uno de esos cordones, son los nervios espinales, los nervios espinales que van a distribuirse por todos lados del cuerpo, dejando de lado la cabeza, que la cabeza tiene su propio control, digamos, hay nervios que salen del cerebro, nervios, digamos, que salen del encéfalo, que son principalmente destinados al control de todas las estructuras que están en la región de la cabeza, ¿sí? Entonces, todos estos cordones que estamos viendo, todos estos cordones que estamos viendo, que surgen de la médula espinal, son los nervios espinales, son los nervios espinales. Esos nervios espinales hay en dos lugares donde se unen o se entremezclan, hay dos lugares en la médula donde hay una gran cantidad de, digamos, de entrecruzamiento de estos nervios, y es justamente el lugar donde van a estar los miembros torácicos y los miembros pélvicos. Los miembros torácicos, si tuviésemos que dibujarlo en estas fotos aproximadamente, estarían aplicados acá, acá estaría el miembro torácico del lado derecho, acá estaría el miembro torácico izquierdo, y acá, ¿no es cierto?, cerquita de lo que sería el ilión, el coxal, bueno, acá estaría entonces el miembro pélvico de un lado, el miembro pélvico, ¿no es cierto?, del otro. Bueno, justamente en estos dos, en estos lugares, la médula, la médula espinal, está como engrosada, es más gruesa que en el resto de su recorrido, y hay un gran entrecruzamiento, hay una mezcla, hay una unión de nervios. ¿Por qué aparecen todas esas particularidades? Porque justamente es el lugar donde van a estar los miembros torácicos y los miembros pélvicos, que hay esas estructuras, tienen una gran cantidad de elementos anatómicos, los miembros torácicos y pélvicos. Hay huesos, hay articulaciones, hay músculos, hay tendones, hay ligamentos, bueno, tienen la piel, hay vasos sanguíneos, hay un montón de estructuras anatómicas que todas ellas tienen control nervioso. ¿Sí? Por eso es que justamente a nivel, ¿no es cierto?, de lo que sería la médula, el segmento, los últimos segmentos cervicales de la médula, y los primeros segmentos torácicos de la médula, son los que van a formar lo que se denomina el plexo braquial. Plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Que de alguna manera es lo mismo o muy similar, la organización que tiene al plexo lumbosacro, que es lo que vamos a tratar de aprender ahora. Plexo braquial, así se llama. Plexo, uy qué chiquito que sale. Braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Es un conjunto de nervios, ¿sí?, una unión de nervios, de ramas nerviosas, que se destinan fundamentalmente para el control de los miembros torácicos. Hay un plexo braquial para el miembro torácico izquierdo, y hay un plexo para el miembro torácico derecho. Lo mismo va a ocurrir en la parte donde están los miembros pélvicos. Aparece lo que se denomina un plexo, apreté cualquier cosa, plexo lumbosacro. Un plexo lumbosacro. Va para un lado y para el otro, ¿sí? Plexo lumbosacro. Para el control de todas las estructuras que conforman los miembros pélvicos. Huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, estructuras sinoviales, bolsas sinoviales, los propios músculos. Bueno, todo eso tiene, de alguna manera, les llega información para poder funcionar, para poder llevar a cabo sus roles funcionales, les lleva información este conjunto de nervios que surgen de la médula espinal. A este nivel surge plexo graquial. Y a este nivel más caudal, ya vamos a ver puntualmente dónde, aparece, ¿no es cierto?, el plexo, los plexos lumbosacro. Porque hay uno de un lado, el otro del otro, ¿no? Son pares, son mezclas, uniones de nervios, de un lado y del otro, para poder controlar cada uno de los miembros de manera individual. Bueno, por eso es la idea de ir de a poquito introduciéndonos en el sistema nervioso, porque si no queda como muy colgado todo esto, esto no sé cómo borrarlo, bueno, ya creo que no se puede. Fíjense lo que pasa entonces ahí en la parte final de la médula. La médula, la parte final voy a borrar para que se vea mejor. La médula se hace cada vez más chiquitita, no sé por qué no me lo borra. Vamos de nuevo, vamos a borrar. Ahí se hace cada vez más chiquitita, ahí la borró. Bien, y empieza solamente a seguir recorrido algunos nervios, nada más que algunos nervios, ¿sí? Para formar entonces parte del plexo lumbosacro, también nervios que se van a destinar a la cola y a las partes más caudales del cuerpo, ¿no? La médula espinal justamente en esa zona donde aparece esta estructura en forma de punta, esa forma de lanza que tiene ahí los todos los nervios que están surgiendo del lado, de la lado izquierdo y de la lado derecho, pareciera como si fuese el aspecto de la cola. Se denomina por esa limitud, la denomina cauda, pina. La cauda pina hace referencia a eso, la nación de la médula espinal y los nervios que surgen de ese lugar, de esa terminación. Eso pareciera como la cola de un caballo, pero eso se denomina así. Cau de aquí, ¿sí? No se escucha casi nada todo lo que dijo, porque se cortó. Ajá, a ver si conecto, esperen un cachito, voy a ver si conecto un cable, a ver si mejora. Tengo muy mala señal últimamente. No sé si va a mejorar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, no, lo que estaba diciendo que justamente en la parte final, la médula, fíjense que se empieza a hacer cada vez más finita, tiene el aspecto, ¿no es cierto?, como una punta, se va haciendo cada vez más chiquitita, se hace una punta, la médula espinal no llega hasta la cola, ¿sí? La médula espinal no llega a la cola de ninguna especie, inclusive tampoco en nosotros, ¿está bien? Entonces, la médula termina mucho antes del comienzo de la cola en todas las especies. En algunos animales, como pasa en los carnívoros, inclusive termina antes a nivel de las vértebras lumbares, bueno, las últimas lumbares, y en el caso del caballo, aproximadamente en la sacra 1, sacra 2. Bueno, lo importante de eso es que vean, entonces, un poquito el origen, ¿sí?, el origen de estos nervios espinales, ¿de dónde vienen esos nervios, ¿sí?, que se van a encargar de controlar básicamente todo, el cuerpo de los animales, ¿no?, y que están en íntimo, conexión funcional y anatómica con la médula espinal, y estos nervios son los que también se agrupan en determinado lugar para formar los plexos, el plexo brachial, ¿sí?, y el plexo lumbosac, ¿sí?, que es lo que vamos a, de a poquito, ir metiéndonos. Me estoy adelantando lo que se va a ver en el sistema nervioso, pero me parece que puede ser un poquito útil tratar de comprender esta parte ahora, para que cuando llegamos, cuando lleguemos a la parte del sistema nervioso, ya tener alguna idea de cómo es que, de cómo es que se forman estos nervios espinales. Ahí estamos viendo la misma imagen que veíamos recién, ¿sí?, la misma imagen que veíamos recién. Ahí está, le marqué una línea de puntos como si fuésemos, como si hiciéramos un corte, un corte transversal que involucre la columna y que lógicamente va a involucrar la médula, que es lo que estamos viendo acá, aunque no se vea muy bien lo que dice, pero ahí se ve que está un segmento cortado de la columna, supongamos que es un segmento de la parte lumbar, no me interesa, en definitiva, no me interesa, pero ahí tenemos entonces un corte, un esquema, un dibujo de un corte transversal de la columna y de la médula, que está lógicamente protegida dentro del canal vertebral. La médula espinal está protegida por toda la columna vertebral, menos la cola, la cola ya sabemos que no hay médula, pero desde la primera vértebra cervical hasta prácticamente las últimas lumbares o las primeras sacras, ahí va a estar entonces alojada la médula y está bien protegida por todo este canal vertebral y además por unas envolturas, que ya las vamos a estudiar también, que se denominan meninges. Las meninges también son muy importantes para proteger este tejido nervioso. Entonces ahí estamos viendo este corte, este esquema de un corte transversal y se ve ahí adentro, eso que está ahí adentro sería entonces la médula espinal. La médula espinal. Ya la vamos a estudiar más en detalle, ahora no me interesa conocer todas las partecitas de la médula, cada una de sus porciones y demás, por ahora no me interesa. Pero fíjense... ¿Por qué está cubierta? ¿Cómo? ¿Por qué está cubierta la médula espinal que lo protege el canal vertebral y qué más? Y las meninges. Se me entrecorta todo a mí también, se ve que el problema es bastante... A ver si lo puedo escribir acá para que quede... Las meninges. Bueno, debería ser un poco más grande la... Ahí está el nombrecito. Las meninges, son unas envolturas que protegen al sistema nervioso central, no solamente la médula, sino también al encéfalo. Ya lo vamos a estudiar, toda esa partecita, ¿sí? Pero bueno, es para que vayamos introduciéndonos de a poco en el sistema nervioso que es el encargado de controlar absolutamente todas estas... Todas estas funciones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se forman los nervios espinales? Esa es la idea, ¿no? De conocer cómo se forman los nervios espinales y son los que de alguna manera vamos a estar viendo ahora y son los encargados de controlar todo el cuerpo y puntualmente en esta cuestión controlar el funcionamiento de todos los elementos que hay en el miembro pélvico. El plexo, ese famoso plexo lumbosacro es ni más ni menos que la unión de nervios espinales justamente en esta zona donde están los miembros pélvicos. Entonces, ahí estamos observando que desde la médula, esto es un esquema muy básico, esto sería la médula, ahí, la médula, fíjense que están saliendo desde la médula y del otro lado pasa lo mismo, exactamente igual, lo que pasa es que está tapado el esquema, pero acá estamos observando que desde este lugar sale una estructura desde la médula denominada raíz dorsal, raíz dorsal que está recuadrada en color rojo y de acá abajo sale otro igual, otro elemento nervioso denominado raíz ventral. ¿Sí? Esas dos raíces que surgen de la médula, una parte surge de arriba y otra parte surge de abajo, se denominan raíces. Los nervios espinales, todos los nervios espinales, todos absolutamente del primero al último, tienen una raíz dorsal y una raíz ventral. ¿Sí? Esas raíces se van a estar uniendo, se unen, fíjense que se terminan conectando la raíz de arriba con la raíz de abajo. la raíz dorsal con la ventral se juntan y ahí se forma el nervio espinal, sería como el tronco, como el tronco nervioso, denominado nervio espinal. Bueno, una vez que ese nervio espinal formado por la unión de una raíz dorsal y una raíz ventral salen del canal vertebral, porque todo esto se forma dentro del canal vertebral, una vez que el nervio sale entre vértebra y vértebra, donde hay un espacio, ese nervio espinal, todos en realidad, ¿sí? Hay algunas variantes dependiendo de la zona, pero en general esto es un patrón que se repite de manera, digamos, igual para todas las partes de la columna, pero una vez que el nervio sale del canal vertebral, se ramifica, se separa rápidamente en una rama dorsal y en una rama ventral. ¿Ven? Una rama que se va para abajo, que es más grande, más gruesa, y una rama que se va para arriba, que se llama rama dorsal. ¿Sí? A lo mejor si lo pongo más grande se ve mejor, vamos a ver si lo podemos mostrar. ¡Uh! Me fui lejos. Ahí está. Rama dorsal, rama ventral. ¿Sí? Entonces el nervio, una vez que sale del interior del canal vertebral, se ramifica. ¿Sí? Se separan dos ramas. Una rama que se va para arriba, una rama que se va para abajo, que tiene, es más gruesa, más grande. ¿Sí? ¿Por qué es más grande? Porque hay más cosas para controlar de ahí para abajo, digamos, de la columna vertebral para abajo, hay un montón de cosas más numerosas que la parte dorsal. En la parte dorsal hay músculos, hay, no hay demasiadas cosas por arriba, ¿no es cierto?, de la columna vertebral. Más bien, hay muchas cosas en la parte ventral, por eso es la rama ventral es más gruesa. Entonces, esta es la forma en que se, en que se están organizando, en que se forman los nervios espinales. ¿Sí? Todos los nervios espinales, de alguna manera, repiten este patrón de formación. O sea, se forman de la misma manera. Todos surgen de la médula espinal, acá solamente está mostrado lo que ocurre la mitad. Del otro lado ocurre lo mismo, del lado, digamos, izquierdo, es exactamente lo mismo. Se repite de un lado y del otro, inclusive las partes de la meda, es todo repetitivo, de un lado y del otro. Entonces, acá tenemos raíz dorsal, raíz ventral, se formó el nervio, cuando se juntan las dos raíces, se forma el tronco nervioso y ahí rápidamente el nervio se separa en una rama dorsal que se va para todas las estructuras que están hacia arriba y una rama ventral más grande que es para todas las estructuras que están para abajo. Bueno, estas ramas ventrales son las que ahora tenemos que prestarle atención porque esas ramas ventrales son las que se van a estar combinando o uniendo o entrelazando, entremezclando para formar ¿sí? Para formar el plexo lumbosacro. Cuando uno lee esta estructura, el plexo lumbosacro o el plexo brachial, les va a decir que son uniones de ramas ventrales. ¿sí? Como tenemos acá en esta, en esta, esta sería, ¿no es cierto?, la definición del plexo lumbosacro. Bueno, se fue medio grande. Hay esta definición del plexo lumbosacro. ¿Qué es un plexo? En general, cuando uno habla de plexo, está haciendo referencia a unión, a, digamos, confluencia, o mezcla o interacción de estructuras generalmente nerviosas, aunque también existen plexos vasculares. ¿sí? También existen plexos vasculares. Pero principalmente cuando uno habla de plexo, está haciendo referencia a la unión de nervios, la unión de ramas nerviosas. ¿sí? Cuando decimos plexo brachial, es la unión de ramas ventrales de nervios espinales cervicales y torácicos. No todos los cervicales ni no todos los torácicos, solamente el cervical 6, el 7 y el 8 y las primeras, las primeras ramas ventrales de los nervios torácicos, el 1 y también alguna contribución del 2, del segundo nervio torácico. Eso sería la definición de plexo brachial. ¿Qué es el plexo brachial? La unión de ramas ventrales de nervios espinales cervicales, ¿cuál es? El 6, el 7 y el 8 con ramas ventrales de nervios espinales torácicos. ¿Cuál es? El primero y el segundo. En este caso, ¿sí? En este caso, el plexo lumbosacro participan esos nervios, no todos. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Los nervios para formar el plexo lumbosacro varía según la especie? No cambia demasiado. Bien. Puede haber alguna contribución en mayor o menor grado, ¿sí? De alguno de los que no está presente acá, pero en general esto es lo que se repite en todas las especies. ¿Sí? Ahí tenemos el esquema sacado del libro de Kenin, donde está el lumbar 4, para que quiero buscar para marcar, ahí está, el lumbar 4, el lumbar 5, el lumbar 6, en los carnívoros agregamos la lumbar 7 porque tiene 7 vértebras lumbares, recuerden esa cuestión, ¿sí? Hay una contribución de la lumbar 7 en los carnívoros porque tiene 7 vértebras lumbares y por lo tanto va a tener 7 nervios lumbares, cosa que no existe en un caballo ni tampoco en una vaca, este esquema es puntualmente del caballo, después vamos a ver otra imagen donde aparece el plexo lumbosacro de un perro que tampoco es tan distinto, lo único que se le agrega es que puede aparecer una contribución adicional dependiendo la cantidad de nervios que tenga, ¿no? pero fíjense que ahí está el cuarto lumbar, el quinto lumbar, el sexto, esos tres serían para una vaca o un caballo y si es un perro o un gato también se le agrega el segmento lumbar 7 y esos, estas ramas ventrales se están uniendo como estamos observando acá en el esquema, se están conectando entre sí, ven que se juntan entre sí estas ramas ventrales y además también con parte de los nervios sacros los nervios sacros coxigios ya son los últimos que surgen de la médula espinal puntualmente en este caso los tres primeros son los que colaboran con la formación de el plexo lumbosacro ¿sí? el plexo lumbosacro bueno, a partir de esta unión de ramas ventrales de nervios de penales lumbares y de los sacros aparecen este paquete de nervios en definitiva es un paquete un entrecruzamiento una unión de ramas y a partir de este plexo surgen ¿no es cierto? lo mismo pasa nada más que con otros nombres lo mismo pasa con el plexo con el plexo brachial me hace difícil marcar el plexo brachial es parecido a esto lo único que cambia es que son nervios cervicales el 6 el 7 y el 8 y nervios torácicos el 1 y también una contribución del 2 bueno a partir de ahí de esa unión de ramas ventrales surgen estos nervios ¿ven? en este caso aparece voy a marcar los más importantes porque hay varios pero los más importantes también del punto de vista de la clínica de lo que ustedes van a necesitar conocer para poder revisar el animal para hacer determinadas maniobras y demás hay que conocer principalmente el nervio femoral a ver qué difícil hay que manejar esto ahí está nervio femoral es un componente importante un nervio importante del plexo brachial este es realmente un nervio muy importante por toda por la cantidad de estructuras principalmente desde el punto de vista muscular un nervio muy grande muy grueso un nervio muy grueso que se distribuye a muchísimos músculos y después algunos otros nervios que tienen menor importancia podríamos decir como puede ser el obturador los glúteos los nervios glúteos también surgen de este plexo lumbosacro bueno y las ramas más distales que tiene el nervio ciático que se llama nervio peroneo y nervio tibial esto es muy esquemático pero es para que más o menos vayamos entendiendo de dónde surgen todos estos nervios el femoral el obturador el ciático los glúteos tibiales peroneo bueno de dónde surgen esos nombres esos nervios surgen del plexo del plexo lumbosacro hay un plexo que controla el miembro pélvico izquierdo y un plexo que controla el miembro pélvico derecho no es un solo plexo son dos lo mismo pasa en el miembro anterior o miembro torácico hay dos plexos uno brachial y para el lado izquierdo otro brachial para el lado derecho sí una pregunta el profe Maxi creo que había dicho que es ciático e isquiático es lo mismo es lo mismo ciático e isquiático son sinónimos ah perfecto sí se habla de nervio isquiático o nervio siático es exactamente lo mismo en algunos libros está explicado eso inclusive lo ponen entre paréntesis porque es es un sinónimo bueno entonces la la unión de ramas ventrales de los nervios lumbares los nervios lumbares anteriores el número 3 el número 2 el número 1 y demás eso se distribuye principalmente a las paredes del abdomen sí a los músculos que forman las paredes del abdomen no controlan el miembro pélvico por eso no están incluidos acá lo mismo que los otros nervios más caudales los nervios sacros más caudales los nervios coccyx y demás bueno esos nervios ya se distribuyen en otro lugar ¿sí? en otro lugar no controlan estructuras del miembro pélvico inclusive estos que están acá no intervienen principalmente en el control del miembro pélvico nervio pudendo nervio rectal y demás bueno estas estructuras se destinan principalmente al control de elementos que no tienen que ver con el miembro pélvico por ejemplo el control de la vejiga el control de los músculos asociados al pene también inervación de la glándula mamaria bueno no tiene nada que ver con el miembro pélvico es decir estos que aparecen acá ¿sí? que surgen también del plexo lumbosacro no se destinan a la musculatura ni en alguna región del miembro pélvico los que yo marqué ¿cómo se llaman? son los principales que se encargan del control de los músculos de las articulaciones y demás del miembro pélvico ¿sí? ¿cómo se llamaban esos que no controlan ningún músculo? ¿cómo? ¿cómo se llaman esos nervios que no controlan ningún músculo que lo acabo de decir recién? que están en inglés digamos no controlan músculos sí no controlan músculos del miembro pélvico claro ¿sí? estos nervios que están acá el nervio pudendo el rectal caudal inclusive hay todo un plexo que también se forma para controlar las partes de las vísceras que están en la cavidad pélvica bueno estos nervios que surgen ahí no se destinan al miembro pélvico ¿sí? no se destinan al miembro pélvico bien sigamos adelante entonces a ver acá tenemos sacado de un de un libro no tiene traducción es un libro en francés son varios tomos espectacular el el actor ya falleció hace varios años pero ahí tienen todo esto está pintado de color amarillo que es el color típico ¿no es cierto? como para identificar los que son estructuras nerviosas como estamos viendo ahora y ahí se ven una vista ventral del plexo lumbosacro de un caballo vamos a aumentarlo un poquito de tamaño así se ve mejor sobre todo para poder leer ahí tenemos entonces esperen que se me fue la diapo ahí están ya cuáles son los nervios porque fíjense que hay otros que se van a destinar a la pared del abdomen por ejemplo ven rama ventral de la lumbar 3 ese no forma parte del plexo lumbosacro este se destina principalmente a la pared del abdomen a partir de ahí a partir de esta rama si ya empiezan a formar parte del plexo lumbosacro la lumbar 4 la rama ventral del lumbar 5 la rama ventral del lumbar 6 ¿sí? rama ventral del sacro 1 rama del sacro 2 rama ventral del sacro 3 esos serían los componentes ¿sí? todos estos serían los componentes del plexo lumbosacro ¿sí? donde acá hay uno de los nervios muy importante y por eso el tamaño que tiene porque tiene un gran territorio de distribución lleva a cabo un control de muchos músculos que es el nervio ciático o nervio isquiático ahí están los dos nombres alternativos nervio ciático o nervio isquiático ¿sí? cualquiera de esos dos nervios de esos dos nombres perdón se pueden utilizar bueno fíjense que aparecen otros nervios ¿ven? nervio femoral el nervio obturador glúteos ¿sí? los nervios glúteos también como el nombre indica controlan la musculatura glútea ¿sí? los glúteos profundos el glúteo superficial y demás bueno pero uno de los componentes de este plexo realmente de gran importancia es el nervio ciático ¿ven el tamaño que tienen? ese nervio justamente está pasando ya vamos a ver otra imagen para que quede más clara está pasando sobre el tocando la escotadura isquiática mayor de ahí el nombre escotadura isquiática mayor por eso se llama nervio isquiático o nervio asiático bueno ese nervio se va a destinar principalmente a todos los músculos que están en la parte caudal del muslo y también se termina ramificando para controlar todos los músculos de la pierna los músculos de extensores y flexores que actúan en el pie en el dedo o los dedos dependiendo de la especie bueno son todas ramas del nervio asiático o nervio isquiático por eso es un nervio de gran calibre un nervio muy grueso ya vamos a ver un poquito más por donde por donde pasa y ese nervio es un nervio muy importante porque controla una gran parte de la musculatura del miembro pélmico junto con el femoral el femoral también es un nervio interesante más allá que se distribuye sobre todo principalmente en el cuádrice pero cuando falla el nervio femoral cuando hay algún problema de alguna lesión hay una parálisis femoral el animal no puede extender la rodilla no puede controlar el cuádrice porque ese es el territorio principal digamos de distribución las cabezas del cuádrice entonces el animal al no poder mantener extendida la rodilla no puede soportar el peso del cuerpo eso también es importante para tener en cuenta de ahí un poco la cuestión de conocer dónde va cada nervio porque el día de mañana ustedes van a tener que revisar sobre todo los carnívoros donde más se hacen los reflejos y demás donde se evalúan los reflejos neurológicos porque lógicamente es más fácil de hacer pero bueno hay que tener en cuenta a dónde se distribuyen los nervios a qué grupo muscular se distribuye para poder después interpretar todas esas maniobras todas esas evaluaciones neurológicas que se pueden hacer bueno ya vamos a ver algunas otras imágenes ahí tenemos la continuación ven del nervio isquiático o siático fíjense empieza por acá pasa por ahí ya vamos a ver otros esquemas otros diagramas para que se comprenda mejor pero el nervio fíjense que va pasando como por detrás de la cadera ahí está el acetábulo esto que estamos viendo acá ventralmente es el acetábulo bueno pasa como por por caudal de la cadera hace un giro y baja y ahí se encarga de controlar los músculos que pasan que están ubicados en la parte caudal del muslo un caudal lateral del muslo entre ellos el bíceps el bíceps femoral digamos el semimembranoso el semitendinoso también algunos músculos profundos de la cadera y después se desparraman sus ramas ¿sí? el nervio el nervio peroneo o fibular como dice ahí nervio peroneo común o fibular y el nervio tibial son los que terminan ramificándose y controlando todos los músculos de la pierna ¿sí? todos los músculos de la pierna que vieron con Silvana todos esos músculos están controlados por ramas del nervio del nervio siático o isquiático bueno ya vamos a ver mejor eso bien esto está sacado de otro de otro libro donde se ven un montón de cosas pero para que de manera un poco más real digamos no tanto esquema se vean las ramas que van saliendo ¿no es cierto? y se van interconectando se van se van uniendo estas ramas ventrales nos interesan las ramas ventrales las dorsales no porque no interfieren no intervienen pero mejor dicho en la formación del plexo lumbosacro ¿sí? las ramas ventrales son las que se juntan para formar el plexo lumbosacro ahí estamos viendo no sé si se va a poder ver fácilmente porque el color que tengo para marcar es color azul no sé por qué bueno ahí está la terminación de la médula ¿ven? ahí la voy a hacer varias veces para que para que veamos dónde está ahí está es un corte un corte no es cierto mediano un corte mediano que se ha hecho a nivel de la de la columna vertebral de la última parte de la columna vertebral y ahí se corta la médula también se secciona la médula de manera longitudinal o de manera mediana ¿no? ahí está la terminación fíjense de la médula esto debe ser el cálculo por la ubicación que tiene la médula que tiene que ser las últimas vértebras las últimas vértebras lumbares o la primera saca por el lugar donde está la terminación de la médula bueno y ahí están viendo la rama ventral de la lumbar 4 esto lo que primero aparece ahí marcado la rama ventral de la lumbar 4 la rama ventral de lumbar 5 no sé por qué no aparece acá la lumbar 6 se me borró bueno esa flechita que está ahí está marcando la rama ventral de la lumbar 6 esto es sacra 1 sacra 2 y faltaría no se ve acá en esta imagen la sacra 3 que está más está más acaudal ¿sí? más acaudal bueno todos esos cordones que ustedes están viendo que no son así amarillos como están pintados en los libros sino que tienen un color más bien blanquecino bueno acá está un poco medio hemorrágico pero porque fresco el preparado anatómico esos son los nervios las ramas ventrales que van a estar uniéndose para formar el plexo lumbosacro ¿sí? el plexo lumbosacro ahí se ve cómo se forma el nervio femoral ¿ven? se junta la L4 con la L5 también hay una pequeña contribución de la L6 que no está marcado acá no sé por qué bueno y ahí está el nervio femoral ¿ven? ese nervio es el que se encarga de controlar se encarga de controlar las cabezas del cuádrice del cuádrice femoral el recto femoral el basto lateral el basto medial el basto intermedio son todas las cabezas que tiene el cuádrice ¿sí? el nervio femoral ese es el de la distribución ¿sí? a pesar de que pareciera que es poco lo que hace porque inerva solamente las cabezas del cuádrice también contribuye un poquito en algunas otras pequeñas partes pero si falla el nervio femoral las consecuencias son bastante complicadas porque el animal no puede extender la rodilla ¿por qué? porque el cuádrice es el principal extensor el cuádrice es el que se encarga principalmente de extender la rodilla si falla el nervio femoral el animal no puede mantener extendida la rodilla y por lo tanto no puede soportar el peso del cuerpo eso es lo que ocurre cuando hay una lesión sobre el nervio femoral hay algún traumatismo algún problema en el nervio femoral y que deja de controlar la musculatura del cuádrice ¿no? las cabezas del cuádrice bueno y ahí está el nervio isquiático o isquiático fíjense el tamaño que tiene ¿no? miren que grueso que es como se juntan varias ramas para formar el nervio siático el tamaño que tiene el nervio siático bueno después se pierde no se sabe muy bien a dónde va en esta foto pero fíjense el tamaño que tiene el nervio siático un nervio realmente de gran calibre un nervio de gran calibre porque se encarga de controlar muchos músculos ¿sí? muchos músculos ¿sí? te he preguntado totalmente diferente de lo que estamos dando ahora ¿se puede? es sobre un músculo del híbrido torácico intrínseco que es el el músculo supraespinoso el infraespinoso no te entendí muy bien la pregunta ¿cuál es la duda? no la duda que tengo es que la función del músculo infraespinoso el híbrido torácico si es tensor o flexor no te entiendo se me entrecorta todo el supraespinoso te alcancé a escuchar pero no sé si es la la inervación del supraespinoso no el infraespinoso infraespinoso ¿se escucha? ah infraespinoso sí ¿qué pasó con el infraespinoso? que ese su principal función es extensor ¿no? a ver para vamos a preguntalo en el chat porque se me entrecorta el audio no bueno ahora creo en el chat dale porque no te escuches vos sabés que se me entrecorta todo a ver si mejora ¿no? no te A ver, como hay la duda, dice, la función del infraespinoso es extenso. Si el infraespinoso tiene una posibilidad, digamos, de actuar como extensor o flexor, ambas cosas. ¿Por qué? Porque depende, claro, como dice ahí Tomás, eso va a variar un poquito de acuerdo a cómo está previamente la articulación. Si la articulación está algo extendida, el infraespinoso va a seguir colaborando o seguir trabajando para continuar con la extensión. Si está algo flexionada, el infraespinoso va a ayudar para que se siga flexionando. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente la inserción del músculo está prácticamente en el punto o en el eje de rotación de la articulación. Es justamente en el lugar donde se mueve, donde la cabeza del húmero está, no es cierto, articulándose con la escápula. Se inserta en el tubérculo, digamos, en el tubérculo mayor, en la parte caudal del tubérculo mayor, pero justamente está alineado con el eje de rotación, está justamente como en el centro del eje de rotación. Entonces, si la articulación está algo extendida, el infraespinoso va a colaborar para que se siga extendiendo. Pero si ya está algo flexionada, el infraespinoso va a colaborar para que se siga flexionando. ¿Me explico? Esa es la particularidad que tiene el infraespinoso. Ahora sí entiendo. Gracias, profesor. Ok, bien. Entonces, ahí estábamos viendo y destacando el tamaño un poco del nervio siático. Ese nervio tiene gran calibre, es un nervio bastante ancho. También lo van a estudiar ustedes, aunque parezca bastante extraño, pero lo van a estudiar cuando vean la producción avícola, porque hay algunas patologías, sobre todo en las aves, ¿no es cierto?, aves de granja, como son las gallinas, ¿no es cierto?, las ponedores, los pollos parrilleros, donde hay una afección neurológica, donde por ahí ustedes, para poder determinar con certeza si se trata de esa patología, tienen que hacer una necropsia y encontrar unas afecciones justamente de los nervios siáticos, que también lo tienen las aves, ¿no? Las gallinas, los pollos tienen los nervios siáticos. Entonces, eso lo van a también inclusive estudiar en ese momento que parece medio lejos, pero también lo van a usar. Bueno, acá tienen el plexo, el esquema del típico plexo lumbosacro, donde ahí de nuevo está esto que corresponde al nervio siático y todas sus ramas, y ahí se ve, ahí se ve el nervio cuando pasa justamente, ahora vamos a ver otra imagen desde lateral, que pasa justamente apoyado sobre lo que sería la escotadura isquiática mayor, que le corresponde al ilion, esa escotadura, y una vez que pasó apoyado sobre ese lugar, gira por detrás de la articulación de la cadera, pasa por detrás de la cadera y ahí empieza a seguir la parte más bien caudal del muslo, se va bien a caudal del muslo, entre algunos músculos como es el bíceps, el semitendinoso queda ahí justamente entre medio de esos músculos, y el nervio en ese lugar es donde se encarga de controlar el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso, y después se va más hacia distal, se sigue su recorrido, y se empieza a ramificar, acá empieza la ramificación en lo que es el nervio peroneo, el nervio peroneo y el nervio tibial, este, perdón Marquemal, este es el nervio tibial, ahí está el nervio tibial. Bueno, fíjense que esos, uy, se me fue, son los que inclusive se siguen ramificando, se siguen dividiendo para llegar hasta la parte distal del miembro, sobre todo lo que corresponde al nervio que va por detrás, que es el nervio tibial, este que viene por acá atrás, quise hacer una cosa y me salió mal, a ver si lo puedo correr de nuevo, bueno, ya está, no me pasa nada. Bueno.